Bienvenidos, bienvenidas, yo soy su maestro de yoga Omar. Hoy en PBO Digital tendremos una de las posturas avanzadas. Si quieres comenzar a profundizar en tu práctica de yoga, este video es para ti. Estamos aquí en la comunidad, tenemos que agradecer también a la Fundación Yoga Perú. Yo siempre vengo con un uniforme de la Fundación. Tú puedes hacerlo en tu casa y con la ropa que para ti sea cómoda. Las posiciones que presentaremos hoy son un poco difíciles. Si alguna de estas te interesa, vamos a poder conocer, vamos a poder profundizar en esa exactamente. ¿Cómo es la primera postura de inversión? Vamos a comenzar con una postura que llamamos delfín. Igual con los codos alineados a los hombros, vas a apoyar los dedos de los pies y vas a subir las caderas. Tan simple como eso, vas a ir probando y fortaleciendo la zona del pecho para luego quedarte más tiempo en esas inversiones. Después de la pausa, unas un poco más retadoras. Hoy es el día en que la fe y el sudor reclamarán lo que te mereces. Hoy te conviertes en dueña de tu lote. Sin cuota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario, 89 años urbanizando al Perú. Para la parada de cabeza, tenemos que tener la conciencia de un triángulo en el suelo. Vamos a colocar las manos alineadas con los hombros y la cabeza un poco más adelante. Generalmente, las personas que practican esta postura van a apoyar un poco más la frente. Pero lo que tenemos que apoyar es la coronilla, así que siempre mete la cabeza un poco más. Vamos. Los codos no se abren, se mantienen alineados, colocas la coronilla, subes. Espero que te haya gustado este video y que podamos seguir juntos profundizando en estas asanas. Te espero aquí en PBO Digital. Namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!